Vamos a coincidir que tenemos que hablar de la memoria y balance. Y en la memoria y en el balance no se discute la política partidaria. Las tendencias políticas son legítimas, pero yo no vengo a discutir qué votó cada diputado, cada senador. Y estoy en un sindicato que tiene muchas tendencias políticas y cada cual vota lo que quiere. Vengo a defender una política para el sindicato, para los trabajadores y contra el proceso neoliberal del macrismo. Vengo a defender una política que nos tiene que unir contra el avance de la derecha más reaccionaria y cada cual será cargo de lo que votó o no votó. Yo tengo claro lo que hice y cada cual en la historia dirá si se equivocó o no se equivocó. Pero yendo a la memoria y yendo al balance, tenemos en claro que hay que hacer dos observaciones, página 19, hay que modificar el número de resolución, dice 2077, debe decir 2072, página 17, hay que corregir el texto porque está confuso, digo porque me tomé el pequeño trabajo de leerlo. Y además cuando los compañeros hacen planteos, está bárbaro diferir en un posicionamiento. Pero es una falsedad tremenda decir que la construcción curricular de la provincia es la ley federal. Es una falsedad tremenda decir que la construcción curricular es reforma previsional, porque lo mismo estos compañeros sostuvieron en el 2008 con la de superior. Y hoy los veo trabajando en terciaria con 36 horas. ¿Y qué pasó con la construcción curricular? Los compañeros, desde la resolución del Consejo y con garantía de estabilidad que está marcada en la última resolución de este año, pero desde el principio tuvo, los compañeros decidieron participar. Los compañeros de la oposición quisieron vaciarla, fracasaron. Quisieron desacreditar y hacer renunciar al delegado, fracasaron. Quisieron hacer encuentros paralelos, fracasaron. Lo único que marcó, que la única posición clara de los compañeros, compañero tiempo, no. La única posición clara de los compañeros, es la lamentable intervención en la mañana de Neuquén, de carácter totalmente derechoso, pidiendo la repitencia automática de los compañeros alumnos y poniéndose la gorra educativa. Si eso es una política de izquierda, no quiero ser de ese sector, si es pedir la repitencia y las amonestaciones a los alumnos. Por otro lado, en el contenido pedagógico, quedó claro que luego de todos estos fracasos dentro de la conducción de Capital y otras corrientes, quedó claro que ese... Compañeros, compañeras. Quedó claro que lo único que caracterizó las posiciones y los escritos, es la profunda impotencia pedagógica. Impotencia para proponer nada para las alumnas, nada para el pueblo, nada para los trabajadores. Solo decir que no a todo. Tiempo, Gustavo. Contra esto, simplemente compañeras y compañeros, no se equivoquen, el enemigo no es el TEP, es la patronal. Y por favor, dejen de ser funcionales al gobierno. Dejen de ser funcionales al gobierno.